Buenos días, vamos a entrar entonces a lo que es el primer punto del temario, que es la administración de usuarios externos, porque vamos a ver lo que es la parte del acceso al sistema, cuáles son las formas en que vamos a acceder al sistema, cuál es el procedimiento para registro de usuarios, cuál es el procedimiento para administrar los usuarios y el mantenimiento de la cuenta de los usuarios. ¿Qué es la administración de usuarios externos? Entonces, es un procedimiento, es un módulo de ventanilla única que nos permite registrar y administrar a los usuarios del sector privado y por registrar y administrar a los usuarios nos referimos a altas, bajas y cambios de los usuarios. ¿Quiénes se deben registrar? Básicamente, las personas morales y físicas que van a firmar los trámites, que van a solicitar y firmar los trámites. Por otra parte, también, capitalistas privados y personas para ir y recibir notificaciones, que son roles de apoyo para facilitar la formulación de trámites y también accionistas o socios de las empresas. ¿Qué se requiere? Para las personas físicas y morales que firman los trámites, se requiere la firma electrónica de la mensaje infiel. También, se pueden registrar las personas físicas infiel con RFC o CURP. Y los extranjeros, obviamente, sin fiel, sin RFC y CIRCURP, se pueden registrar también. Pero en todos los casos, lo que se requiere que tengan es un correo electrónico para recibir notificaciones. Vemos que, únicamente, quien firme como persona física o moral, con fiel, tiene la facultad para dar de alta a los capturistas privados y a las personas para huir y recibir notificaciones. Pero, previamente, esas personas, estos capturistas privados y personas para huir y recibir notificaciones deben haberse registrados como usuarios de la TANIA Única en el portal de la TANIA Única. Ahora, ¿qué trámites puede realizar una persona sin fiel? Únicamente podrá ser dos. Aparte de capturar, de capturar trámites y oír notificaciones, solamente hay dos trámites que van a poder realizar. O sea, copias certificadas, solicitar copias certificadas, y eso vale para nacionales y extranjeros, y el registro del CAAT, que es solamente para extranjeros, el registro de transportistas terrestres. En cuanto a obligatoriedad de uso de la TANIA Única, acabo de oír que la digitalización y el cobre será obligatorios a partir del 1 de marzo, sino al 1 de junio, son tres meses más, y la revisión de trámites ante dependencias es optativa por el momento. Entonces, a empezar lo que es el taller ya a través de esta herramienta, que nos va a permitir navegar por las pantallas según el flujo de cada uno de los módulos que vamos a ver y los trámites. Y esta es una herramienta interactiva. Ustedes pueden, también podrán seguir este mismo procedimiento, lo tienen ustedes en el CD que se les entregó, lo pueden aplicar después ustedes o otras personas en todas sus organizaciones. Y lo que tiene, bueno, es esta, el sinónimo que tiene es esta parte de una introducción. Tiene también el video informativo que acabamos de ver, está aquí mismo en el CD, también lo pueden aplicar ahí mismo. Tiene información sobre el material de apoyo, las ligas para entrar a la ventanilla única, para consultar los roles de usuario, también para preguntas frecuentes. Y datos, datos de contacto, es básicamente lo que tiene esta herramienta. Y la parte interesante es la parte del simulador, que está aquí en la parte inferior, el simulador, donde están lo que vamos a ver como alcance de este taller, que es la parte de usuarios externos, digitalización de documentos. Posteriormente veremos el COBE, el trámite de la Administración General de Aduanas, y un trámite INEX del sector de economía. Estamos posicionados en el primer módulo, que es el de usuarios externos, y lo que vamos a ver es, como hemos dicho, como alcance, lo que es el acceso al sistema, el registro de usuarios, la administración de usuarios, y el mantenimiento de la cuenta. Entonces, en cada uno de estos botones, nos permite ir ingresando a la simulación de las pantallas de la ventanilla única. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es el acceso al sistema, que tiene dos modalidades, acceso con fiel, y acceso sin fiel. El primero de ellos, acceso con fiel, ¿cómo es? Al ingresar a la ventanilla única, nos presenta esta pantalla de inicio, y en esta pantalla es donde capturamos, para ingresar con fiel, el registro de contribuyentes, el RFC, la clave de la llave privada, el archivo .ki de la llave privada, lo buscamos en el disco duro, lo copiamos, y el archivo .cer, también de nuestra fiel, lo buscamos en disco duro, lo pegamos, y confirmamos la entrada. La operación está lista para enviarse, se acepta, y aquí, ya con esto, podemos acceder a la ventanilla única, y ya podemos navegar por los diferentes módulos que tenga la ventanilla única. Con este botón regresamos al instrumento anterior, índice general, y vamos a ver ahora el acceso sin fiel. Igual, entramos al portal de ventanilla única, nos presenta esta pantalla, pero aquí marcamos, que vamos a entrar sin fiel. Al marcar sin fiel, damos click, y nos presenta esta pantalla donde nos pide el número de usuario y contraseña. Este número de usuario y contraseña fueron asignados por ventanilla única, cuando el usuario se registró en ventanilla única. Entonces, para poder ingresar en trámites posteriores con estos datos, hay que capturarlos aquí, se captura el número de usuario, la contraseña, y accedemos a la aplicación, y ya podemos entonces navegar por los diferentes módulos de ventanilla única. Esas son las dos formas que tenemos de acceder al sistema. Previamente, hay que registrarse los usuarios, tenemos varias opciones, registro con fiel, registro sin fiel, que tiene tres modalidades, con RFC, con CURP, o lo que son los usuarios extranjeros. Vamos a ver el primero de ellos, registro con fiel, que eso es tanto para personas físicas como para personas morales, que van a firmar los trámites de ventanilla única. Entonces, se accede al portal, en la página principal, igual se captura el RFC del contribuyente de esa empresa física o moral, la clave de la llave privada, los archivos .key, .cer, confirmamos, aceptamos esta transacción, y como es la primera vez que estamos entrando, estamos registrando, pulsamos este botón de registro, registrarse, y nos devuelve el sistema datos de la empresa, de acuerdo con el RFC que se digitó, de la fiel, es la razón social de la empresa, qué tipo de sociedad es, y el correo electrónico. podemos en este momento validar el correo electrónico o modificarlo, si es que ya cambió, es el que tiene registrado IDC, para cada usuario. entonces podemos simular que vamos a modificar el correo electrónico, tenemos el actual que está registrado, en este momento lo cambiamos dos veces, y se confirma la transacción, nos envía una confirmación del correo electrónico, el usuario fue guardado ya sancionatoriamente, y se envió el correo electrónico a su cuenta registrada. Para hacer uso de la ventanilla, es necesario que confirme su cuenta de correo, y se cuenta con cinco días hábiles, para confirmar el correo, de lo contrario, el proceso de registro será eliminado. Entonces, a la vez registrado, damos aquí salir, y nos vamos a llevar, vamos a recibir un correo de este tipo, donde tenemos que, en esta liga, confirmar ese correo electrónico, dentro de cinco días hábiles. Y este fue el proceso para registrar un usuario con fiel. Para un usuario sin fiel, con RFC, este sería el procedimiento, igual se entra a ventanilla única, y aquí se tiene que marcar entonces, el ingreso a ventanilla única, sin fiel, es el primer paso. Y como es un registro por primera vez, se registra, se marca aquí que es, es nacional mexicana, pulsamos sí. ¿Con qué nos vamos a registrar? En este caso, con registro de contribuyentes, lo pulsamos, y tenemos que capturar aquí, el registro del RFC. Pulsamos registro de usuario. Aquí nos trae, nos devuelve los datos del RFC, el nombre, apellido, y el correo electrónico. Podemos aceptar o modificar el correo electrónico. Lo aceptamos. Igual nos manda el mismo mensaje, que tenemos cinco días hábiles para confirmar el correo electrónico. salimos. Salimos. Terminamos la sesión. La siguiente es el registro sin fiel, pero con CURP. Es similar. Entramos sin fiel, es un registro, por primera vez, es nacional mexicana, pulsamos sí. Pero en este caso, seleccionamos en vez de RFC, la clave única del registro de evolución, el CURP. Capturamos el CURP, registramos el usuario, y nos devuelve los datos del CURP, los que tiene registrado el CURP. En este caso, el CURP no tiene su base de datos en los correos electrónicos, por lo que es necesario entonces capturarlo. Entonces, ingresamos aquí el correo electrónico, perdón, el correo, sí, el correo electrónico. Capturamos. Lo confirmamos una segunda vez. Confirmamos la transacción. Igual contamos con cinco días hábiles para confirmar este correo electrónico. Salimos de esta transacción. Vamos a ver ahora lo que es el registro de usuarios extranjeros. En este caso, también es un usuario sin fiel. Es un registro, por primera vez. En este caso, marcamos que no es nacional media mexicana, porque es un extranjero, lo marcamos, y entonces nos pide toda la información de esta persona extranjera, desde su nombre, sus apellidos, su domicilio, incluso de qué país, el código postal, y está pidiendo un dato que es el número de identificación fiscal en su país de residencia o el número de seguro social de su país. Ningún de los dos es un dato obligatorio, son opcionales. Lo que sí es obligatorio es el uso de correo electrónico, se confirma y se registra el usuario. Nos manda el mismo mensaje de que se cuenta con cinco días hábiles para confirmar ese correo electrónico. Y terminamos. Recordemos, en todos estos casos de registro de usuarios, el sistema nos envió también información sobre el número de cuenta y contraseña, con la cual vamos a poder después ingresar también a la ventanilla única con estos datos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos a pasar a lo que, a ver la parte de administración de usuarios. La primera es registrar socios y accionistas de la empresa. Ya ingresamos a la ventanilla única, ya nos registramos con usuarios, entramos al menú principal, donde está la administración de usuarios. Entonces, podemos aquí buscar hasta que lleguemos al punto que queremos registrar, que en este caso es administración de socios y accionistas en este menú. Lo primero que nos pide para registrarlo es el registro federal de contribuyentes. Cabe decir que vamos a poder registrar socios y accionistas tanto de nacionalidad mexicana y también extranjeros que va a ser acá y personas físicas y morales. Vamos a tener las cuatro posibilidades de registrar socios nacionales y extranjeros y personas físicas y morales. y vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. En este caso estamos posicionados en que si es una nacional mexicana, es una persona física y vamos a capturar su RFC. Lo registramos, lo agregamos y el sistema nos devuelve los datos de esa persona, su nombre, el RFC que capturamos. si todo está correcto, confirmamos los datos y ya en la parte de aquí abajo aparece esa persona física que registramos como un socio de la empresa aquí en la parte de abajo. Vamos a ver ahora una persona física, perdón, una persona moral y es nacional mexicana, sí. Entonces pulsamos aquí persona moral, igual registramos el RFC, lo capturamos, lo agregamos, confirmamos que sea la empresa de la que estamos hablando que queremos agregar, confirmamos sus datos y ya aparece aquí en la parte de abajo con una persona moral socio o accionista de la empresa. Vamos a ver ahora una persona de una ciudad extranjera, o sea, no mexicana y una que es persona física, nos pide que capturemos su nombre, su apellido, de qué país es esa persona, código postal, de qué estado y lo agregamos. Después nos pide datos adicionales de su domicilio y igualmente el número de seguro social o número de identificación fiscal de su país. En este caso son datos obligatorios. y confirmamos los datos y ya está agregado en la parte de abajo la persona que pusimos ahorita como socio extranjero, John Smith, aquí está abajo y vamos a simular finalmente una persona moral que no es mexicana, que es extranjero. Entonces, nos pide que capturemos la razón social, de qué país, el código postal, de qué estado, lo agregamos a nuestra lista, nos pide más información, que es el domicilio, lo capturamos, confirmamos los datos y ya lo tenemos en nuestra relación, ya tenemos los cuatro socios de la empresa, tanto nacionales como extranjeros, ya están registrados aquí en la parte de abajo. Cuando terminemos ya de registrar a todos los socios o accionistas de nuestra empresa, procedemos a firmar la transacción. Recordemos que todas las firmas de las transacciones se hacen con la fiel, ya sea de la persona física o moral que está haciendo el trámite. Entonces, igual se captura el RPC, la clave de llave privada, los archivos, se anexan los archivos, firmamos y generamos, se genera un acuse de recibo donde están los datos actualizados ya de las personas socios o accionistas de la empresa. Salimos ya de la aplicación. Y esa fue la parte de registrar socios y accionistas. También, si nosotros entramos a esa pantalla, cuando vemos todos los datos de los socios accionistas, podemos agregar nuevos socios o eliminar los que ya no sean socios o accionistas de la empresa. Es decir, ahí se le da mantenimiento a esta información. de la aplicación. Sí. Bueno, sí, sí es obligatorio, porque se requieren en algunos trámites, se requiere que el dictaminador del trámite consulte quiénes son los socios o accionistas de la empresa. Por eso, sí, se tienen que deben mantener actualizados. Perdón, pero no es obligatorio para el despacho, ¿no? ¿Despacho? Para despachar mercancía no es obligatorio registrar a los accionistas, ¿no? Pero sí, no, sí, 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 sí se requiere. Entendemos, sí. Sí, así lo, exacto, así lo habíamos entendido. Es que luego muchos de los usuarios son para efectos de despacho de mercancías, nada más, entonces ellos no tienen que registrar a los accionistas. los accionistas. Sí, 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 Por orden, si quieren que termine la parte del taller, o sea, continuamos con la ventanilla única, no sé qué hoja informativa sea esa, la revisamos, pero al final dentro de la agenda hay una parte de sesión de preguntas y respuestas y esa nosotros la atacamos, no ellos como capacitadores, sino nosotros como la parte de aduanas. Entonces, si están de acuerdo, dejamos sesión de preguntas y respuestas al final y ahí, de hecho, si quieren, bueno, y al final ya las contestamos nosotros, para que llevemos un orden, porque si no vamos a estar parando como el taller en cada uno de los puntos, si están de acuerdo. Bien, muchas gracias. Ok, continuamos. El siguiente punto es el registro de un capturista privado con RFC. Dentro del menú de administración de usuarios, buscamos administrar a capturistas privados, ingresamos y nos pide el registro, el RFC del capturista privado que queremos dar de alta en ventanilla única. Lo queremos dar de alta como capturista privado. Recordemos que esa persona, por su cuenta, ya tuvo que haberse registrado en ventanilla única. Entonces, capturamos su RFC, lo agregamos a la lista. En esta pantalla confirmamos que es la persona de la que estamos hablando que queremos agregar como capturista privado. Confirmamos los datos y ya lo tenemos agregado aquí a la lista de capturistas privados. Si hubiera más capturistas privados, en este momento seguimos capturando sus RFCs y agregándolos a la lista. O si queremos eliminar alguno de la lista de capturistas, lo marcamos en este recuadro, se marca y se elimina. En este caso tenemos el ejercicio de que ya se capturó uno solo. Y cuando terminamos de capturarlos, a todos los que sean en esta lista, firmamos la transacción. Igual ya sabemos que es con la fiel de la empresa. Con eso terminamos toda la parte de usuario externo. Si gustan vamos a hacer un break, unos 10-15 minutos y regresamos. Gracias. 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 Gracias.